muy buenas y merci bienvenido a este vídeo de bueno este diario de viajes sobre el evento de los sims 4 a trabajar que se celebra mañana lunes y bueno pues estoy nervioso estoy nervioso para qué decir no sé lo que me voy a encontrar sé que voy a conocer a mucha gente estoy encantado de poder conocer a la familia twitter a por fin cara a cara aunque bueno con todo lo que hemos hablado nos conocemos casi más que suficiente pero bueno yo lo tengo todo preparado mi cuaderno preparado mis billetes del avión uy del avión del tren también preparados y nada pues nos vamos a ir para madrid y bueno pues ayer madrid ya veremos todo lo que ocurre o todo lo que nos dejan decir o todo lo que no nos dejan decir y bueno pues esperar a que se levante el embargo que hay sobre los sims y bueno aquí tenemos mi poster de los sims 3 pero hay que dejar un hueco ahora para el otro lado de mi armario para los sims 4 pero bueno no sé yo estoy muy contento estoy entusiasmado más que por jugar que también es por eso es por por todo lo que voy a vivir mañana y bueno y también pasado y que sé que quiero tengo muchas ganas de que llegue mañana pero a la vez no quiero que llegue porque sé que todo inicio tiene un final y bueno pues no quiero que se termine no se puede decir así así que bueno pues nos vamos a ir para madrid y mañana seguimos a ver qué pasa en electronic arts y en poquito todo así que espero llegar bien a madrid no muy cansado y no muy mareado del viaje que son 6 horas de tren que son 6 horas de trenza Bueno amigos, vamos a hacer la competencia a... Y bueno pues, ¿qué te ha parecido? ¿Tienes acompañante? ¿El qué? ¿El evento? Bueno, increíble, súper increíble, no tengo otra palabra para este, me ha encantado. Sobre todo las joyitas arredondas, ¿no, Macon? ¡Ay sí! Bueno, estaba en un poco pastrosa. Que no vejo el sol. Solo tenéis que mover la manita así. Y bueno pues, os va a encantar, os van a calafragas. Y nada pues chicos, pues aquí termina este día increíble. Bueno, termina. Termina el evento. Termina el evento. ¡Besos tienes! Pues no todo. Esta noche, Miguel Simpús va a descubrir el mundo de la noche de Madrid. Sí, sí. Ahí está grabando, pero... Chicos, hasta la siguiente. Chao. Y ya veréis fotos y todo en el... En la continuación. Besos y hasta la siguiente. Chao. Bueno chicos, pues... Pues... Y va a salir. Va a salir todo. Eh, bueno pues, el día de hoy está a poquito a poco... Poco a poco va llegando el día de hoy. Y bueno pues, mirad quién está ahí. ¡Ay, hola! Yo estoy aquí en mi boda. Aquí está Miguel Simpús. ¡Que me llaman Aurelia! Aurelia. 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 Y... Mira. Aurelia. Y bueno, vamos a ver algo que seguro que todo el mundo lo vais a ver mucho. ¿Queréis ver a Ani sin maquillar? Mira. Ani maquillándose, preparándose. Claro. Te estoy poniendo guapa. Ella es muy guapa siempre. Las vistas del hotel son... Eh... Javi... Javi y Miguel tienen unas vistas increíbles a tocar ya. Pero bueno, nosotros... Tenemos... Tenemos... Todo... Todo el grupo. Se parece. Y bueno pues, nos vamos a ir a cenar. Vamos a ir a dar una vueltecita. Eh... Al mundo oscuro de la noche de Madrid. Y mirar la cara de... De él. De él. De él. De él. Del mundo de la noche. Y bueno pues... Quiero... Yo bajo mi... Expectativas. Sí. Sí. Y no me voy a tapar. Ha sido un día increíble. A mí ha sido uno de los mejores días de mi vida. A ver. Eh... Para mí ha sido uno de los mejores días de mi vida, eh. Eh... Aquí está todo. De lo que hablaremos el viernes. Este es la Biblia. ¿Cuánta gente pagaría por lo que hay aquí dentro? Esta es la información que hay aquí. Y bueno pues lo único que puedo decir es que... Me lo habéis preguntado todos. De otra forma en el blog de Mario también lo hemos hablado hoy. Bueno hace un rato. Y... No va a haber... Algo que podemos decir. Que no nos van a matar. Que... Infantes no va a haber. No sabemos si habrá en un futuro pero a nosotros no nos han dicho... No nos han dicho nada con respecto. No. Tampoco hemos preguntado mucho. Porque sabemos que no... Que no nos van a decir nada. Y bueno y tampoco... Cuando hemos jugado tampoco había indicios de... De infantes por ningún lado. Pero bueno... Es que... Yo lo intento mirar pero no he encontrado nada. Me saltan ya andando. No me james con esta cara así tumba porque no tengo buenas perspectivas. Lo que dices de mí. Mira con su oso de peluche. Y luego la gente sí. Y luego la gente se piensa... Tú sabes que no son. No va a haber burundanga. Para la gente que lo pregunte. Ya le he visto un calzoncillo. Ya... Ya me voy contento a casa. Ha sido el tuyo. Eh... He visto que hay calzoncillos. Y... Madre mía... Y menudo lo que tiene ahí Mario ahí abajo. Es verdad. Tú no te lo has visto. Eso puesto debe ser un monstruo. Qué exagerado, por Dios. Qué exagerado. Tú nunca has oído... Mira, esto... Esto para la gente que algún día... Bueno, lo que lo veáis... Esto es muy fácil, ¿vale? Yo como lo digo... Más de 15 es un pene. Menos de 15 es una pena. Ay, no me grabes en esta posición tan mala. Oye... Eh... Bueno, pues... Eso es más de 15. Y bueno, pues nada. Ya no... Ya no queda más nada que decir. Que bueno, vamos a intentar grabar algo cuando estemos por la calle. Así... Un poquito por el centro de Madrid. Y nada, que... Nos despedimos ya. ¿Decimos adiós todos? Venga, la de tres. Como... Lo de patata. Uno, dos y... ¡Adiós! 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 ¿Os ha gustado el viaje? ¡No! ¡Adiós! 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 di algo bueno chicos pues aquí ha llegado todo a su fin ha terminado ya este evento de los sims 4 quiero decir que me ha encantado me ha encantado es increíble todo lo que he vivido todo lo que he visto cosas que notas que están aquí no se puede ver os voy a intentar enseñar algo a ver a ver vamos a ver si os puedo enseñar aunque solo sea un pequeño adelanto de lo que hablaremos el viernes y es sobre esto sobre los sims 4 get the work que es los sims 4 trabajar si quiero decir lo dije el otro día ayer con mario y bueno lo he dicho antes no infantes no hay relación no hay relación a ello esa tarde me he enterado que se ha descubierto de que hay de que hay sótanos pero bueno en esa actualización que ha salido esta tarde creo que no han entrado los sótanos pero bueno según he leído en un singurú saldrá en un en otro segundo parche en a finales de mes vale así que esperar con ansia en los sótanos porque yo tengo que reconocer y va a ser lo único de lo que voy a hablar de lo que viví allí me quedo muerto a mi me lo dijo Javi me dijo edu mira y me quedé así dije me muero en serio y bueno pues es lo que es ha sido una sorpresa no está todo metido en el juego porque hay algunas cositas que faltan pero bueno seguro que las irán metiendo según vaya pasando así que chicos aquí termina este viaje que ha sido un viaje increíble me llevo a personas mágicas a personas que nunca pensé que iba a conocer Annie es un amor de encanto es de la típica chica que te da un beso antes de irte a la cama y cuando te levantas se tira a ti y te da otros dos besos Mario ha sido mi yo que sé mi príncipe ¿no? Mario príncipe mi príncipe y es un encanto Nerea Noelia siempre me equivoco bueno da igual es también ha sido una gran alegría conocerla Miguelón 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 es qué decir de Miguel es un encanto Javi tuve Javi se fue más se fue más pronto pero y encima perdió el tren pero también es un encanto y Simón pues Simón es bueno yo me copié de muchas cosas de lo que dijo la Singurú muchas cosas las copié de él porque no me entraba muchas cosas de lo que decía la morena así que pues ahí ya ha terminado todo espero volverme a reunir con ellos muy pronto muy prontito muy prontito y nada pues solamente hay que estar atentos a las nuevas noticias que vayan saliendo de los Sims el día que salgan los Sims 4 trabajar espero que los disfrutéis todos que los expriméis al máximo os vais a llevar unas sorpresas increíbles el viernes cuando hablemos de lo que ha pasado en esas oficinas que han pasado muchas cosas en 5 horas me lo he pasado increíble gracias a todos a todos y cada uno de vosotros porque sin vosotros y sin vuestro apoyo nunca hubiera podido cumplir este sueño entre comillas de haber vivido lo que he vivido me lo he pasado muy bien me he reído mucho he conocido a grandes personas a grandes youtubers me ha encantado conocer a Peque Sims tanto Alfonso como a Elvira no me los esperaba así no sé pero ha sido todo para bien me ha encantado Extra Sims estuve un buen rato hablando con él también un encanto la Comunty Majer Gracia de los Sims 3 es un bombazo de niña me encantó y bueno pues todos en general Dani Silkeka que gracias a Silkeka aprendí a hacer algunas cosas que ya os diré el viernes que no sabía hacer y bueno pues a todos y cada uno de los que fueron pues me reí un montón y me lo pasé como un niño pequeño como un niño el día de reyes mejor dicho cuando está abriendo los regalos así que ahora sí me despido de todos vosotros soy DaritoSin01 gracias por ver el vídeo si no os he suscrito a mi canal suscribiros dejaré abajo los links de los canales de la familia tuitera porque al fin y al cabo este viaje ha sido también mucho gracias a ellos porque me lo he pasado increíblemente bien y cuando vuelva a Madrid pues ya no va a ser lo mismo la verdad que los voy a echar de menos y bueno ya los he hecho de menos me he ido me he ido un poquillo de prep yo estoy un poquillo de prep pero bueno da igual ya volveré más a estar juntos que es lo importante así que bueno ahora sí que sí me despido de todos vosotros muchas gracias a todos nos vemos la siguiente soy DaritoSin01 y hasta otra os quiero daritoSin01